Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Death by Die Light Cuatro partidillas, dos como superviviente, dos como asesino, vale La primera partida como superviviente además con un suscriptor que me encontré ahí en el lobby Entre una partida y justo había un suscriptor por ahí, así que desde aquí un saludazo enorme Lo de siempre, espero que disfrutéis cada partida, cada minuto Si así no os olvidéis dejar vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a un sorteo que está haciendo G2A A través de mi canal y demás, en el cual podéis ganar tres tarjetas, gente, valoradas en 10 euros Que está brutal para comprar en G2A, aparte ahora como están las ofertitas de verano y tal Es una pasada, gente, os podéis comprar casi cualquier juego que esté rebajado O sea, no perdéis el tiempo, podéis, ya os digo, participar en el enlace de abajo en la descripción Y ahí, dentro de 7 días, dirán los ganadores en la misma página Y os mandarán, pues, vuestro regalo a los que ganéis Vale, gente, así que bueno, lo de siempre, disfrutad el vídeo Nos vemos durante el mismo y hasta ahora ¡Perfecto! Campos podridos, granja, cold wind Y sin accesorio, eh, no me pillo ningún accesorio porque los estoy guardando Vale, el maldito Groiz Vamos con la calma para no dejar marquitas Y ahí tenemos un motor CT Así que, let's go Ojito Aquí en los campos de maíz se le ve un huevo al Groiz Aunque vaya invisible porque se mueven las plantas Así que vamos con la calma Ojo, eh Atizo a uno ya, eh Viene Cuidado Lo más probable es que venga para acá No sé si este es el suscriptor, creo que sí Creo que sí es el suscriptor Ahí tenemos otro No sé yo si es buena idea, eh Mira este motor CT Pues se acaba de curar y ya la ha vuelto a atizar, eh Venga, buena WTF, que tirón me ha pegado el juego, loco Justo en el momento Impreciso, eh De hecho ahí he fallado, en teoría No sé cómo no ha saltado Porque le di un pelín más tarde Porque si no explota, eh Venga, bueno Voy del tirón gente al otro motor Isofacto Oh, pilló al compi allí Venga, rápido Vamos a terminar con este motor ya Loco No sé cómo no explotó ahí, eh Otra vez Me está pegando unos tirones esta partida Brutal, eh Se hizo invisible La acabo de ver allí, eh Viene, viene para acá Le oigo, le oigo Lo salvo, eh Lo he ido a tirar Le he ido a ir para allá Le bajo, le bajo, le bajo Fuera Estoy fuera, eh Fuerísima Pero bueno, le liberé Le liberé, es lo que hay que hacer, gente Es lo que hay que hacer Ahora hay que confiar en nuestros compis Solamente De que nos liberen ellos Te veo, eh Le veo, le veo al otro Ahí tenemos a otro compi Esperando el momento Ahora, loco Como le está vacilando, ¿sabes? Le está vacilando cosa fina, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buenísima! Hasta luego, pringao Uy, 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 uy Mira, millonario sangriento Me acabo de bloquear, ¿eh? Qué buena, qué buena lo hizo, eh Lo hizo nice Vale, gente Ahora hay que buscar Un sótano Aquí Vamos, vamos, vamos Dime que aquí Hay baúl Vale, bien Y ahora que nos salga un botiquín Que hago en todo lo cagable Mi madre le sigue Está arriba mía, tú Que no me oiga tú, por favor Se fue, gente Vamos, vamos, vamos Un botiquín Nice Venga, buena Que han tres motores solo Venga Me piro, vampiro Ojo, eh Está por aquí, tú Vale Vale Este motor, gente Sería bueno repararlo Venga La llevo detrás, ¿eh? Se me iluminó La habilidad, gente Y lo vi Buenísima Tim Hola, ¿qué hace? Es el suscriptor, seguro Está por allí Pero seguro que se ha ido Al otro motor Joder Que buena Vuelvo, eh Vamos, vamos, vamos Hostia Está pegando a uno, eh Mi madre Me pilla a mí, loco Uff Le pillo al compi, eh De todas formas no le puedo curar Con el botiquín, gente Voy a intentar abrir la puerta, eh Del tirón Para dejarla ya abierta Porque se le está llevando al gancho Vamos, vamos, vamos Open La habilidad esta me ha salvado, eh De más de una Se me ha iluminado, loco Puerta open Eh, ha muerto, tú Ha muerto el colega Pues nada Pues nada A que salga todo el mundo Salió uno Vamos a esperar a que salga todo el equipo Gente Y en cuanto salga Pues fuera Lo oigo, eh Lo oigo, eh Creo que Míralo Estoy aquí My friend Ay, que me das Ay, que me das Buena, buena Buena, buena Gente, buena Bueno, partidaza brutal Hemos sobrevivido Tres de cuatro Mira, un rombito más A ver si volvemos a bajar al Al rango 19 Que estaría bastante guay Se escapó todo el mundo ya, ¿no? Mira, ¿veis? Objeto obtenido No, no No hemos perdido El No, es que de hecho Este botiquín es de las Cajitas, gente Vale Me hemos quedado segundos Nice Muy buena Partidaza, gente La verdad Muy, muy buena Lo que se estaba comentando El botiquín Al pillarlo del baul Y sobrevivir Ya me lo quedo Y lo puedo guardar En el inventario O bien usarlo En la siguiente partida ¿Vale? Vale, gente Bosque de la guardia No, bosque de la guarida La finca Macmillan Let's go Con Meg Thomas, eh Así que Vamos al lío Motorcitos Motorcitos De nuevo no llevo nada Equipado, gente Voy tal cual Y voy a bajar aquí abajo A ver que podemos sacar, ¿no? Del baulete Esperemos que no sea de nuevo el grade Loco Mira Botiquín Perfecto Ya sabéis Si sobrevivimos Esto nos lo quedamos Cago en todo Paso por aquí, eh Salgo de aquí Del tirón Que esto es una ratonera Vamos Vamos Ahí tenemos un motor, eh Empieza a reparar Uh, no, 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 no Un salva tu culo ¿Sabes? Cualquiera Como nos enganchen gente Me da a mí que este no nos salva, eh El nick que lleva no es muy de ayudar Ni de que la ayuden Vamos a ver si no se suicida Va a haber que andarse con ojo con las trampitas, eh Venga, bien Mira, tengo aquí a un compi Shhh Loco 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 Que no hay por dónde coger a esta gente, eh Buah, le está colgando en el Voy a intentar ir a ayudar al que hay allí tumbado, Tim A ver si no se Se está suicidando este, aparte Le ayudo con el botiquín del tirón, eh Ven aquí, loco Vamos Ya puedes correr, my friend Tenemos uno fuera, ya Ahora, yo no me puedo curar con el maldito botiquín, eh Esa es otra Mi madre está aquí No vamos a dejar marquitas Viene Le pilló al del motor Todavía no lo había reparado, loco What the fuck Ahí viene ¿Veis la habilidad esta, lo que ha hecho, no? Abajo, loco Me la como, la trampa Me la comí, la trampa Pero corre para el otro lado, pedazo de manco Ay, mi madre, chaval Se fue a correr hacia aquí No podía pasar el colgado Vamos, vamos, suéltate Por tu padre Loco, viene Suéltate, hombre Buena Buena, venga, venga Corre, corre, loco Ahí estoy en el suelo, ¿por qué? Me dejó tirado, eh Llevará alguna Algún accesorio, tío Para las trampas, claro Casi, casi Lo salvo, eh Vale, malo yo Mierda, no Me pilló No Estamos fuera, gente Esta la perdemos, eh Esta la perdemos Que aparte tenemos aquí un ganchete Bien majo Venga, vete por la trampita, compi Vete, 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 vete Ahora, ahora Buena Buena Vámonos ¿Me sigues, loco ¿O no? Como era de esperar No me sigue Pues estoy jodido Mira la trampa aquí El cabrón Mira la trampa aquí del cabrón Z Voy a intentar reparar esto Lo acaba de pillar Y este se va al hoyo Porque le salvé antes Porque le salvé antes Ah, no, mira Igualmente Igualmente no le puedo ayudar Gente, estoy tocado Es regalarle la partida Voy a ver si puedo encontrar algo Con lo que curarme Lo que debería hacer es buscar La trampilla, tío Del tirón A saber dónde está Hermano No, aquí no Porque el otro estaba ya empezado El otro motor estaba ya empezado, tío No puedo, gente Estoy a un toque He regalado la partida Al asesino Y no tengo con lo que curarme No puedo ir a ayudar Igualmente Lo más probable Es que muera Porque voy chillando Como un champion ¿Dónde estará La maldita trampilla, loco? Lo siento, compi Lo siento Lo siento, my friend Pero hay que usar el coco Igualmente a ver si puedo hacer algo Que lo dudo Que puedas escapar de esta Hostia, por la oigo Hasta luego, pringao Buena, buena, gente Lo dicho Ya sabéis lo que hay Cuando estás a un toque No vayas a salvar Y menos si queda un Si eres el último Porque mueres Y aparte ya había estado en el gancho Era regalar la partida Sí o sí Interesante partilla Dos de dos Escapadas, gente Se ha hecho lo que se ha podido Vamos a ver Los marcadores aquí 13.000 No está nada mal Como estáis viendo 18.000 puntitos de sangre ¿Qué vamos a gastar ahora? ¡Mirad el asesino, chaval! ¡Ay, mi madre! Todo lo que lleva, loco Un rango 7 Insidioso En level 3 Lo que os decía antes Te quedas inmóvil Durante 3 segundos Y ya No te escuchan O sea ¡Cágate! Implacable Te recupera más rápido De cualquier ataque Realizado por tu arma principal El tiempo de enfriamiento De ataques fallidos Se reduce en un 9% Y el tiempo de enfriamiento De ataques con éxito Se reduce en un 6% O sea que el tío Podía pegar súper rápido Te emocionas al pensar En colgar a tu presa Aumenta tu velocidad Para transportar cuerpos En un 12% Tras transportas Un cuerpo Torreo de Terror Aumenta 3 metros Fuerza brutal Tu enorme fuerza Te permite hacer trizas La defensa de la presa Destruye barricadas Derribadas un 30% Más rápido O sea El tío iba Setísimo Gente Yo no sé Cómo hemos podido escapar Sinceramente Y Epifany Tampoco iba corta Todo level 3 Menos Escalofríos Brutal gente Pues nada Vamos con los asesinos A ver qué tal se da hoy Bueno, bueno team Última morada de Azarov Desguace auto Haven Con El señor Trampero Vale Así que bueno Vámonos Manos a la obra Primer lugar Por aquí Una Del tirón Soy lentísimo Poniéndolas y demás Porque no llevo nada Me parecido escuchar aquí Como que me rompían Un gancho o algo O qué Sí, aquí ¿No? Allí, 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 allí No vale Pues es al poner Es al agacharse Loco What the fuck Me he quedado Autorrayado Pues otra por aquí Mismamente Pillamos Pillamos esta Aquí vamos a poner otra Así Por los loles Por lo que pueda pasar Están aquí en el baúl ¿Qué haces, loco? Hay que te pillo, loco Bueno, este ya es mío Obviamente Te lo crees tú Que te lo crees tú, my friend Venga Hasta luego Ven con papá Y ganchito, ganchito Por aquí tenemos uno Muy bonito Hola Te pillo y te reviento No, no me haces nada No me haces nada ¿Te das cuenta que no? Si no miro No me haces nada, amigo Han puesto una ofrenda De las que Espesan la niebla Se ve aquí un cagao ¿Qué te crees que voy a poner A poner la trampa aquí ahora? Ojo Pensaba que le estaban bajando ya Le pararon un motor De momento guay A ver si este lo conseguimos eliminar A este tío Por aquí está la linternita Seguro A ver si muere gente A ver si muere gente Y quedarían tres para tres ¿Eh? Muerto Buena Venga Y trampita por aquí Para el niño y la niña Lo malo es que aquí se ve Nadie menos Aquí Se están dando prisa ahora What the fuck Vale Todavía no estuvieron en Que se Hola Pero que haces loco Pero que haces loco Se la come la trampa Ahí está ¿Cuál fue? Esta ¿no? Me gusta Ay Pobrecita Venga Ven con papá La pueden bajar ahora mismo Ojo A ver si conseguimos eliminar a esta Y quedarían dos motores para dos Estaría igualada la cosa Tiene pinta de que es un equipillo Que va a lo suyo Están reparando Y ni se acercan a ayudar Al compi Teniendo los dos a tope de vida ¿Veis? ¡Eh! ¿Dónde? Muy lejos Se soltó aparte Fuera Fuera No me la juego Vale Morta GG Vamos para allá Que por aquí no quedan motores ¡Hostia! Como la pillé Loco De coña De coñísima Tú WTF Me vino de cara Nice Perfecto Parece que las trampas No las hemos colocado mal Vamos amigo Me quedas tú Te lo has creído Ya está Get recta ¿Cómo aprovechar la oportunidad El colega? ¿Eh? WTF A ver si llego al gancho Que no sé yo ¿Eh? Le tengo muy Muy Se me puede escapar ¿Eh? Se me va a escapar Loco Vamos Uy Se ha tenido Se ha tenido que estar A punto de ir A puntito Loco Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo aquí A la compi ¿Alguno? Venga Muerta Alguno seguro Que lleva la historia Esta para escaparse ¿Eh? Madre mía Vaya recta Chaval Mi madre Y aquí vamos a poner Mimamente una trampa Vamos a rodearle de trampas ¿Sabes? Loco que está muerto Que quedas tú solo My friend Vaya recteada tú Vale Al hoyo Brutal Mira es que voy a pisar Hasta mi trampa ¿Sabes? Vaya Paliza tú Con el trampero Gente Que para mí Sin duda Es el más difícil De usar ¿Eh? Muy muy buena Hola gente Espero que os haya gustado Una victoria despiadada Con el trampero Y nos vemos el Joder 36.000 chaval Me he puesto fino ¿Eh? Brutal Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, bueno team Bosque de la guardia Finca Macmillan Con The Grave Me han puesto Una ofrenda ultra rara Que es para que La luz sea más oscura Y tanto que es más oscura Loco Se ve aquí Un cagarro y medio Literal ¿Eh? Mi madre Chaval Empezamos la patrulla Sin campanita Primero Vale Han aparecido todos Juntitos por allí Por eso han reparado Tan rápido ¿Eh? No tiene pinta Vale Repararon aquí Y no les he visto Venir por el borde Al menos Están aquí ¿Eh? Les veo Hola amigo ¿Fue? ¿Tampoco ves tú bien O qué compi? Porque vaya tela Te veo 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 Timoteo Te tengo My friend A ver Marencio Compi Ven con papá Que vamos a pasarlo bien Le veo Le veo Le veo Le veo Le veo Míralo ¿Dónde ibas tú Tan rápido Compi? What the fuck Al suelo Muerto Hostia Mira que bien Me lo ha facilitado Para poder coger A este ya del tirón Y al gancho Le he visto venir Le he visto acercarse A uno de lejos ¿Sabes? He dicho Ya está Va a aparecer Incoming Ojo eh Dos motores Gente Así conseguimos Acabar con este Y estarían Dos a dos 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 Tirad el cable, me encanta Venga Y explotaron por ahí, ¿eh? Vale Le vi Hola Hostia, tienen aquí la trampilla, ojo Le cortamos el paso hacia la casa, buena Te tengo, my friend Primera en la espaldita Le veo, vale, vale, vale Le veo Le veo Vamos, te veo Vale, aquí lo malo es que creo que no hay gancho Bueno, sí, mira, tenemos uno ahí, nice Con razón hay gente en rango 1 ¿Sabes? Gente que tira del puñetero cable What the fuck, ¿por qué este ha muerto instantáneo? ¿What? Lo que os decía, gente Con razón, hay gente rango 1 No digo que todos, ¿no? Pero muchos tiran del cable El tío ese era... Un level tocho Vale, ojo que la trampilla está por aquí Seguro que la ha visto Me quedan dos motores, gente Le quedan dos motores El tío parece que no se ha pispado Que aquí está la trampilla Tienen que meter la penalización Por irse a la partida, gente Porque eso de... Me voy a la partida para no perder el rango ¿Sabes? Me parece un poquito lamentable Es lamentable, la verdad Vale, está reparando No sabe que está aquí la trampilla Aunque probablemente Probablemente Ahora venga este motor Y la vea, loco Es lo malo Está muy cerca Nos hizo un spam malísimo Vale, saltó por allí Mierda, la va a pillar la trampilla Loco Seguramente esté en ese Es que nos hizo un spam malísimo Tío, la malita trampilla Aquí no hay nadie Gente, se me va, ¿eh? En el sótano a lo mejor está, loco Y tanto Dime que estás aquí, compi Pues no Es que se ve un pimiento y medio Se ve de culo, Tim No veo la trampilla, ¿eh? Pero la va a ver, gente ¡Mira! ¡No la veo, no la veo! ¡Ish! A por ella, ¿eh? La veo, la veo, la veo ¡Me cago en todo, chaval! La perdí, Tim No me lo puedo creer Se me va a ir, tío Se me va a ir Me parece la leche que no la haya visto aún Es que no se la ve un pimiento, tío, ¿eh? Con esta luz A la negrita, tío Está por aquí, ¿eh? Me la voy a jugar Aunque seguramente se me escape Ahí está, ¿eh? Ahí está, tío Gracias por ver el video. Vale, vale gente, justo en el último momento caí en que estaría en el otro motor. Está a un toque gente. Me imagino que... Mira, mira, la veo, está en la puerta. La pierdo, la pierdo totalmente. Imposible verla en la hierba. Va a volver aquí, eh. Seguro. Vamos a echar un vistazo rápido a la otra salida. La oigo. Me cago en todo lo cagable mil veces, loco. Esto fuera. Vamos rápido. Se pelle. Oh, ya me jodería. Justo cuando se iba a ir, loco. Que esta, que no puedo pasar. Ya me jodería, loco. Uf. Uf. Estuvo cerca de irse, eh. Estuvo a esto, gente, de irse. A esto, chaval. Mal por él de no fijarse en la trampilla, Tim. Que la tenía cerquísima de un este, eh. No volvió a pasar por él, se fue a reparar otro y no la vio. Cerca estuvo de irse, Tim. Muy cerca, eh. O sea, yo los tenía aquí. Porque no se le veía nada con el... Con la historia esta ultra rara que me han puesto ahí, loco, de ofrenda, tío. Que se veía oscurísimo el mapa entero. Brutal partida, eh. He estado nervioso, nervioso, gente. Partidaza. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Ya sabéis. Mirad, esta es la ofrenda, ¿sabes? Que ha sido justo el que ha tirado del cable. El malito picao este, ¿veis? Para mantener el rango. ¿Veis? Así funciona. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.